Ok mi gente, entramos aquí Vamos a ver Que aquí nos vamos a ver para entonces ir Al proyecto Hermano, entonces vamos a tener Primero línea de playa de 2 y 3 habitaciones 2 y 3 habitaciones, aquí en Playa Bonita, Las Terrenas Primero línea de playa como tú bien dices No todos los apartamentos tienen vista Claro, va a haber varias secciones Pero van a ver por ejemplo lo de 2 habitaciones ¿Tienen vista a la playa? Algunos tienen vista a la playa Estamos hablando de que son 435 apartamentos 435 apartamentos Plaza comercial Plaza comercial, ok Es algo super nuevo para la zona de Terrenas Va a ser el proyecto más grande que hay aquí En el área de Las Terrenas Muy competitivo a nivel de precios Doscientos sesenta mil dólares Apartamentos, segundo piso, primer piso Completamente amueblados Completamente amueblados A partir de doscientos sesenta Una pregunta, ¿Cuánto metro va a tener Dos habitaciones? 130 metros 130 metros, dos habitaciones Desde doscientos sesenta mil dólares Así que señores, seguimos ahora Que vamos a desayunar Miren, estamos aquí desayunando ahora Y miren Lo de playa bonita Ahora les vamos a mostrar el terreno El solar Les vamos a decir Dónde va a estar Qué va a tener el proyecto Pero ya ustedes saben Dos habitaciones, tres habitaciones Algunos van a tener vista a la playa Otros no Primero, segundo y tercer nivel A partir de doscientos sesenta mil dólares Con amueblado Miren esto Miren esto Esto es un pasillito Miren a Anderson ahí Miren esto Esta parte aquí Sí se puede bañar Pero el proyecto va a estar Un poquito más adelante Y usted no va a tener Vista a la playa Miren eso Miren qué preciosura Miren qué preciosura Proyecto en Capcana Proyecto en Samaná Y proyecto en Punta Cana Por la avenida Barceló Así que por favor Manténgase pendiente Estamos aquí trabajando Estamos desayunando Así que Le seguimos mostrando ahora El tema de los proyectos de Samaná Que para eso es que estamos aquí Si a usted le interesa Samaná Y tiene el presupuesto de dos sesenta Frente a la playa Ciento treinta metros De dos habitaciones Totalmente amoblado Óigame le estoy hablando Que dentro de las primeras Tres constructoras mejores De Punta Cana Es la que va a estar Construyendo aquí Usted puede cerrar sus ojos Y tirar los chelitos Que eso es seguro Créame lo que le estoy diciendo Yo paso el filtro Recuerde lo que yo le digo Yo paso el filtro a la constructora Esta constructora No hay forma Esta constructora es uno a En calidad Distribución Iluminación De todo Ubicaciones Ellos creen mucho Bueno yo creo que el lema de ellos Es location 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 Porque ellos creen Que para el tema de la rentabilidad Para el tema de vivir De retirarte Location es lo más importante Así que vamos arriba Señores Tenemos de esta misma constructora Proyecto en Capcana Punta Cana Pero hoy estamos aquí en Samana ¿Qué vamos a tener En este proyecto de ruido? Este es un proyecto Primera línea de playa 435 apartamentos Apartamentos de Dos y tres habitaciones Completamente amueblados Van a ser administrados Por una hotelera Estamos cerrando con ellos Va a tener una plaza comercial Estamos hablando de proyectos Con una baja densidad Proyectos que Nosotros queremos mantener El espíritu de terreno El espíritu de terreno Es naturaleza Playa Entonces nosotros De todos los 180 mil metros Que tenemos Solo estamos Construyendo en el 30% Del terreno Todo lo demás Va a quedar como área verde Ok Vamos a mantener Al máximo posible Todas las árboles Y vegetación que haya Algunos van a ser incluso Desplantados Para nosotros Mantener toda Toda la vegetación posible Del terreno Bien Hermano ¿Qué va a contemplar Aparte del área De comercial ¿Qué va a contemplar El proyecto en sí? Va a tener algún Vamos a tener una casa cruz Ok Un club de playa En la misma playa Hay un pequeño hotel Al cual tendremos acceso A muchas de sus Citagaciones Como los restaurantes Que tenga Este pequeño hotel Son 70 habitaciones Del hotel Un pequeño hotel Un hotel boutique También en primera línea Y fuera de la zona comercial Vamos a tener Lo que conlleva Un proyecto De esta envergadura Que tenga farmacia Que tenga supermercados Que tenga Ignacio Spa La idea La idea es que no tengan Que no tengan que salir Que no tengan que ir Muy lejos A buscar lo que necesitan Y cuando salgan Ya para disfrutar Dentro del proyecto Vamos a contemplar Con piscina ¿O no? El apartamento Con piscina No, no El piscina en el proyecto En el complejo El complejo Va a tener Cinco piscinas Más un lago Cuando uno lo ve Tiene la sensación De que el lago También es una piscina Pero no Porque el lago Se comunica Desde el mar Hasta dentro del proyecto Tú vas a poder salir Desde el lago Que recorre Casi todo el proyecto Hasta el mar Ok Vamos a tener Gimnasio Algo así Gimnasio Spa Lobby Business center Todo lo que conlleva Un proyecto De esta envergadura De esta envergadura Entonces estamos hablando Que usted puede reservarlo Con cinco mil dólares En treinta días Quince días Completa el veinte por ciento Luego el treinta Lo podemos dividir En cubotas Que usted pueda Puede hacer trimestral Bimestral O combinadas Cubotas mensuales Con pagos extraordinarios Y el cincuenta por ciento Contra entrega Entonces hermano Tenemos ya el dato Quizá Te hago esa pregunta Porque la gente pregunta mucho El costo del mantenimiento Tenemos ese dato De cuánto va a rondar Rondar exactamente Porque lo que tenemos que entender Que el proyecto está en pre-venta Hay muchas cosas que todavía Estamos cerrando Y eso es una oportunidad Sí, sí, sí Tiene su parte negativa Porque todavía no está todo ajustado Pero está la oportunidad De que acaban de salir Y pueden elegir las mejores unidades No, y sobre todo No, y sobre todo las mejores unidades No, también los mejores precios Mire lo que pasa con Noval Que si le buscamos como un problema Noval Este es el problema de Noval Oiga, qué problema Noval cuando saca un proyecto La gente como ya conoce Noval Atención aquí Los que no han visto El video que subí de Noval Hablando de por qué Es uno de los primeros Tres constructores mejores En Punta Cana Yo se lo voy a dejar aquí Para que usted lo pueda ver Noval cuando saca un proyecto Al mes, a los 60 días Ya el proyecto se dispara La probabilidad Porque la demanda es tan alta Porque la gente sabe Que el proyecto Pasó con Oceana Pasó con Reserva Real Fueron apartamentos Que se vendieron tan rápido Porque la gente sabe Que cuando Noval Se decide a construir Construye con mucha buena calidad Todo tiene un porqué Todo tiene un porqué Tenemos un equipo Bastante preparado Tenemos también de diferentes Si usted habla inglés solamente O tiene alguien Que está interesado Y habla inglés Tenemos una persona Que habla inglés Francés Tenemos rusos Tenemos dos Holandeses Para que no se nos vaya Lo del dato del mantenimiento Dos habitaciones serían 300 dólares Ok Y tres habitaciones 400 dólares Ok Mantenimiento Dos habitaciones 300 y tres habitaciones 400 Los perhouse pagan 100 dólares adicionales Porque tienen un ruso Privado Y tienen mucho más metraje Entonces pagan 100 dólares adicionales Ok Si usted quiere más información Entonces escríbame ya Por favor Para que usted haga la reserva Y también para enviarle El brochure con todos los datos Este video Hay cosas que no vamos a poder mostrar Porque el lanzamiento Es el día 27 de enero ¿Verdad? Quizás este video puede que salga antes Como puede que salga Quizás cerca del día del 27 Pero ya para cuando usted no contacte Vamos a poder brindarle Toda la información Porque ya formalmente Lanzamos el proyecto El día 27 Así que Quédese hasta el final Recuerde suscribirse Darle like Y compartir Y dentro de un ratito Vamos a mostrarle El solar Donde va a estar La construcción Así que vamos arriba Estamos pasando El Hotel Atlantis El Hotel Atlantis Correcto Y aquí Aquí doblamos a mano izquierda Todo eso lo van a asfaltar Miren esto Señores recuerden esto Cuando esto esté asfaltado Y comiencen a hacer más proyectos Los precios se van a disparar Se lo estoy diciendo desde ahora Para que luego no digan Que no se lo dije Este es el momento de invertir Primera línea de playa Con una de las mejores playas Que es playa bonita Es bonita Y también buena Del país Del país Ok vamos arriba Para algunos la mejor Pero escuchaba A varias personas decir ¿Oiga eso? Ahora aquí mismo Sí En esta esquina Inicia el terreno del proyecto Ok Son 180 mil metros Bien De terreno Los cuales inician aquí Compartimos con este hotel Que está aquí a la derecha Que está desarrollando Unas villas Aquí que no se llama Sonsa Ok Entonces vamos a entrar ahora Dentro del terreno del proyecto Para que veamos Hasta la playa Que traje Que hay desde Inicio del proyecto Hasta la playa Y ver los diferentes Espacios que vamos a tener Ok Una otra conversación Puede estar al otro lado De la calle Al otro lado de la calle Pero claro Estamos hablando de 300 metros más adelante Son 180 mil metros Es un terreno bastante grande Sí Pero todo el Todo lo que es el proyecto Va a quedar de este lado De la calle Y otro lado de la calle Vamos a tener La plaza comercial Bien Luego lo podemos nosotros En el plano En un Google En un Google En un Google Para que el terreno Como eso a la izquierda Es el terreno Bueno Vamos a ir En el lateral Usted está haciendo parte De este gran proyecto Que es el primero Aquí En Samanadas Terreno Así que Conviertos ya En el solar Hay una laguna Bien grande Que no se va a quitar Se va a dejar Para que sea como bien natural Con los apartamentos Wow 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 Miren esto Miren esto Increíble Increíble Wow Miren esa plan No hermano Pero tú debiste de decirme Para yo venir con bolo Y esa va a ser la vista Yo vine sin nada Así como Y esa es la vista Esta es la vida de terreno Mira como yo voy a trabajar Pero esa es la vista No, no, no Y que usted espera Dígame Que usted espera Que usted está viendo Llámame ya Bálvaro No, 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 no El que puso su dinero aquí Aseguró su dinero Por siempre ¿Usted está escuchando? El que puso su dinero aquí Lo aseguró ¿Y usted quiere más prueba de esto? Wow Bálvaro Viejo ¿Y cómo tú no me dijiste? ¿Eso es para mentir? ¿Qué es lo que se te va a entrar De tu ropita? Yo tuve que hacer esto señores Porque no es verdad Que yo le voy a vender Samaray Probalo Yo tuve que hacer esto señores Miren, miren Yo tuve que hacer esto Porque es que Yo tengo que vivir Lo que yo le estoy vendiendo a ustedes Qué locura Qué locura Dime Anderson Óigame Que esta es la oportunidad De usted invertir su dinero En un proyecto seguro Mire que vista Va a tener este proyecto Así que ya ustedes saben No esperen más No, no, no Ustedes no están viendo Esperen, esperen, esperen Déjame darle un zoom Déjame darle un zoom Para que ustedes vean Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Ok, en esta parte La parte vamos a decir Más pegado A Punta Bolita Vamos a tener el hotel Después del hotel En esta zona Aquí enfrente Vamos a tener los apartamentos Que son premium Que tienen todos Vista al mar Con su piscina adelante Apartamentos De dos y tres habitaciones Iniciando el 500 30 mil dólares Dos habitaciones Después de esto Nos vamos a encontrar Y nos vamos a encontrar Con el río Que sale en el centro Aquí adelante El río Que sale del proyecto Somos un pequeño canal Sí Que sale en el centro Que está dentro del proyecto Miren esto Para aquí El terreno es grande Estamos hablando Que tenemos unos 300 Y pico de metros De playa lineal De playa lineal 300 y pico de metros Miren eso Eso se ve profundo La mejor playa Del país Señor Yo creía que Punta Cana No era todo Pero ya veo Que Samaná Tiene su encanto Para que tú me callas Te recorras aquí La bahía Y le paras el caña Adelante Ese es el bote Excoturístico Ese es tu yate Excoturístico Salir al mar Y entrar a tu marina Ok señores Hasta aquí llega Lo que es la playa Estamos hablando De 300 metros lineales Entonces les voy a mostrar aquí Hasta aquí llega Yo no me quiero ir Ahora es que yo entiendo Por qué la gente Viene a Samaná Ahora es que yo lo entiendo Yo creía que yo conozco Pero yo no conozco nada Esto está Wow Llámeme ya Yo creo que ya Ya con esto Yo puedo terminar el video Esto es invierte en RDVayMJ Y estamos aquí Para hacer Mejores inversiones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video